¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les habla mi senador Carlos Iván de la comunidad de la Soda Amor Mariana. Hoy jueves 21 vamos a compartir el evangelio de según San Juan capítulo 16 versículo 16 al 20. Antes de compartir el evangelio te invito por un instante a que nos pongamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito que por un instante si puedes puedes cerrar tus ojitos y vamos a pedir con todo el amor de nuestro corazón la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hoy día nos ayude a concentrarnos y que ningún espíritu del mar nos pueda distraer. Para que hoy día el Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender este mensaje que tiene poder para ti y para mí. Porque hoy día es Jesucristo quien te va a traer este mensaje. gloria al Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco tiempo ya no me verán, pero en un poco tiempo más me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaron, ¿qué querrá decir esto de que dentro de poco tiempo ya no me verán y un poco tiempo más me volverán a ver? ¿Y eso de qué me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿a qué se refiere este dentro de poco? No la entendemos. Jesús se dio cuenta que querían hacerles preguntas y les dijo, Ustedes están desorientados porque les dije que dentro de poco tiempo no me verán y un poco después me volverán a ver. En verdad les digo, ustedes llorarán y se llenarán de pena, mientras que el mundo gozará. Ustedes estarán apenados, pero esa tristeza se convertirá en alegría. Palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. Hoy en el Evangelio, Jesús como que nos va a mostrar dos caminos. El primer camino de la verdadera felicidad, pues que es Jesús. Y es el segundo camino, pues un Jesús, ¿no? Como yo quiero, un Jesús a mi manera. Y que pensamos, pues que ese Jesús, pues nos va a llevar a la verdadera felicidad. Pero, sin embargo, miren cómo comienza el Evangelio del día. Jesús, pues tiene una breve práctica con sus discípulos. Pero sin embargo, como que sus discípulos no entendían o no comprendían lo que en ese momento Jesús les estaba diciendo. En el versículo 17 comienza diciéndoles que dentro de poco tiempo no lo verán. En el versículo, nos vamos al versículo 19. Jesús les dice, ustedes están desorientados porque les dije que dentro de poco tiempo no me verán. Pero sin embargo, en el versículo 20 como que Jesús va, va un poquito más, es más profundo en sus palabras. Y les dice, en verdad les digo, repito, en verdad les digo. Miren, ustedes llorarán y se llenarán de pena. Mientras que el mundo gozará, ustedes estarán apenados. Miren, miren, tres cositas importantes. Desorientados, desorientados, llorarán y se llenarán de pena y ustedes estarán apenados. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces, hermanos, tú y yo hemos seguido a un Cristo desorientado, a un Cristo desanimado, a un Cristo, como les dije al principio, a mi manera, a mi gusto, a un Cristo desganado? ¿No? Tú y yo, ¿cuántas veces hemos seguido a ese Cristo? Nosotros que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos imaginado y nos hemos creado a ese Cristo? Y que pensamos que ese Cristo nos va a llevar, perdón, a la verdadera felicidad. Pero hoy día el Evangelio del Señor es hermoso y nos dice, casi terminando en el versículo 20, nos dice, no, pero esa tristeza se convertirá en alegría. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué le quiere decir Jesús a su discípulo? Que Él es un Dios vivo, que Él no es un Dios muerto, que tú y yo seguimos a un Dios vivo, porque Jesús ha resucitado. Jesús murió por ti y hasta ser tía, hermano, resucitó. Él está vivo, está vivo en tu corazón, está vivo en mi corazón. Jesús, nosotros como hijos de Dios, mi querido hermano, tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habita en nosotros, habita en ti y habita en mí. No podemos seguir a un Cristo triste, a un Cristo soberbo, a un Cristo orgulloso, a un Cristo como vuelvo a repetir, a un Cristo de manera que muchos de nosotros creamos a ese Cristo. Hoy, el Señor nos dice en el Evangelio, hoy en ese momento que el mundo está pasando por un momento difícil, hoy que el mundo está pasando por un desierto, hoy que tú y yo estamos pasando por una oscuridad, no. Hoy, el Señor nos dice que tú y yo que somos hijos de Dios, debemos hacer luz en esa oscuridad. Que ese Espíritu Santo que nosotros tenemos, como que el Espíritu Santo es el regalo hermoso del Padre, como que lo tenemos dormidos, como que lo tenemos para mí nomás, como que lo tenemos adormecido. No, hoy, el Señor te dice en tu palabra que yo estoy vivo, yo estoy dentro de ti vivo, y tú y yo como hijos de Dios, que somos como misioneros, que somos como hermanos, que somos tú y yo, debemos llevar a ese Cristo vivo a las demás personas. Sé que esto vivo tiene que estar en nosotros fluyendo con poder para que de nuestros labios salga fuego, y ese fuego sea transmitido a muchos hermanos que en este momento lo necesitan. Hoy, mi querido hermano, como les dije al principio, el Señor nos dice, ¿qué caminos quieres? ¿A dónde te vas? ¿A la verdadera felicidad que es Jesús? ¿O a un Cristo falso que no te va a llevar a la felicidad? Vamos a pedirle, pues entonces, a nuestra Madre María Santísima, en este tiempo mariano, para que ella nos ayude, para que ella esté en cada momento con nosotros. Así, cuando los discípulos estaban orando para recibir al Espíritu Santo, ella estaba ahí con ellos, animándolos, animándolos, dándole fuerza, dándole valor, animándolos en la oración. Te invito en este momento, pues que se remue nuestros ojitos, para terminar su mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y le vamos a pedir a nuestra Madre María Santísima, que ella nos ayude a llevar al Espíritu Santo en nuestro corazón, al Espíritu Santo, que tú y yo lo tenemos, para que nuestra Madre María Santísima despierte ese Espíritu Santo, y que ya no más lo tenemos adormecido, ya no más lo tengamos dormido, sino que ese Espíritu Santo despierte en nosotros, y podemos llevar verdaderamente con alegría el Evangelio, que tantos hermanos en este momento lo necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes, y especialmente con su familia. Bendiciones.